¿Alguna vez sentiste ganas de volver aquí? ¿Alguna vez no supiste qué hacer o dónde vivir? ¿Qué mejor que te fue? Esa hermosa gente, esas hermosas amigas Esto está rebueno, hay que disfrutarlo ¿Cuántas vueltas dio mi reloj? Quizás, quizás, ya se rompió ¿Cuántas lunas el sol guardó? Y todo empieza y termina hoy, ¿qué te dije? Cierra los ojos y te puedo ver Caminando sobre el alba Yo sé que este mundo es al revés Quizás nadie te acompaña Gracias por esta noche, loco ¿Alguna vez sentiste? Quiero que le den un buen aplauso a toda esta gente Está sonando esta noche conmigo Este es un gran músico, Cervaso Una gran persona, quiero que le den un fuerte aplauso, 11.000 Me cuento hermano de la vida, está bien El señor Freddy Locker, un fuerte aplauso para él ¿Estás mío? Un monumento a una persona humilde ¿Qué más puedo decir? Si digo humilde, ya está, todo bien La leyenda de Atilio Campo Ares Es una belleza poderoso Poder hacer música, agradezco la vida poder cantar para ustedes Y ustedes reciban lo mismo Creo que esta noche es una de las mejores noches de mi vida Por eso le estoy brindando todo Así que gracias ¿Alguna vez? ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Gustavo! ¡Gracias a toda la gente! metal Zorro y todos Mauro, gracias por venir Mario Meringita Marita Olivia Gracias viejito por arse ¡Nos amo con todo mi alma! un fuerte fuerte aplauso para Jezabel la banda del homenajeado esta noche Daniel Muniz con sus espuaces hasta Daddy Yanke en la batería vamos a hacerle el aguante a los amigos de Berazatella por favor gracias a los amigos de Souther se viene el metal a los amigos de Souther a los amigos de Souther a los amigos de Souther y